Ey, ey, en la disco llego súper guillao Que hasta hacer con vos seré por tan al pared Tú me dices, DJ, súbele el sound Que nos fuimos sucios a lo que ayer ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen en busca de un capo y bellaquean Y tienen un piquete encendido Dice, ¿Dónde están los malancos en la disco? Titereos que no se dejan en el pistoleo Y si tu gato nebulea, pues de aquí sale pa' el mío de sante Y yo si su nene es un maleante No se deja de nadie, tiene un booty gigante Y adelante, ella es natura, es nada implante Le gusta el titereo, quien la lleve en el case A mí con ese gorillo, un par de locos pejan las gatillo A esa bichota a mí que en la case Si ese bobo no me soporta Que me tomo en la disco solo con el corta Yo soy el de la fama y la cambiando la disco Ando como un pal de ando al male Sin miedo a sonar lo que sale la disco Ando como un pal de ando al male Y el que se tire no sale ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen a buscar un catribo y yaquean Y tienen un piquete encendido Dice ¿Dónde están los maleantes en la disco? El veré que no se deja en el pistoleo Y si tu gato nebulea Pues de aquí sale el par de yelo Yo lo sé que David por de popa pa' que exploten el piquete La culpa es que se movió Que estoy viendo Y desde acá no es lo que estoy viendo Es mejor que se quiten I got the flow Mucho money money por mi show Si no en la discoteca se va en close Capean los shorties Yo soy una motorista y Polari Mi música se mueve como setas de Mari Hey daddy Ando con el socio y los sicari Listo pa' encender el party Cambiando en la disco Ando como un par de anormales Sin miedo a sonar los metales La disco Ando como un par de anormales Y el que se tire no sale ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen a buscar un capribellaquean Y tienen un piquete encendido Dice ¿Dónde están los maleantes en la disco? ¿Dónde están los maleantes en la disco? Te dieron que no se deja En el pitoleo Y si es tu gato nebulea Pues de aquí sale pa'l tío Dice tío Dice Pues de aquí sale pa'l tío Dice Pues de aquí sale pa'l tío Pues de aquí sale pa'l tío Várdeloco 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 Pájala catillo Várdeloco Várdeloco Tu juguetito sexual Sexy Editcher Galante El Emperador Now, DJ Luyan, Gaby, los metálicos Propiedad urbana, live music Y ando con, la mente del equipo ganador Brian, la verdadera situación papi Luyan, adelante, los moto en tensión